A las 7 y 20 de la mañana, 7 y 30 digamos, mi señora abre la puerta para sacar a la perra y hacer sus necesidades, pero el ladrillo de la perra no era el normal, ella no se dio cuenta en ese momento. Cuando la perra sale, el individuo que estaba oculto debajo de la cámara, corre y abre, empuja a mi señora y cierra la puerta para que la perra no entre. Y ahí empieza a golpearla a ella. Y el tipo sí estaba armado con un revólver que no debía ser verdadero, pero que tenía una fuerza descomunal, sí, se ve que está drogado, porque me golpeó todo, todo el cuerpo, no me quebró, no sé por qué, pero los órganos internos están todos dañados. ¿Usted tiene todavía las marcas en la cara? Tengo en la cara, tengo 17 puntos en la cabeza y tengo la pierna esta y la parte de los riñones. Robo efectos personales, digamos, y dinero. ¿Es la primera vez que les pasa un evento? La segunda vez. Y es la misma persona. ¿Usted estuvo internada a raíz de...? Sí, estuve en el hospital italiano, sí, y después con el médico en casa. En tu caso te robaron tres veces en un mes, los contactaste por Marketplace, vendiendo tus productos, llamaste a la policía, ¿y qué pasó? Y no, no pasó nada, no los quisieron ir a agarrar porque ponían excusas, decían que era muy poco el tiempo, ellos necesitaban más tiempo para allanar, no había personal, hicieron los allanamientos al domicilio, no había personal, así que cuando hicieron, hicieron papa, me pidieron el número del WhatsApp que lo contacté. Concretamente vos estableciste contacto con los delincuentes y pretendías que la policía te acompañara. Exactamente, y no lo logré en ningún momento, todo lo contrario, los cubrieron para que pudieran lograr el hecho. Con fotos, con grabaciones, con audio, todo lo que necesita la policía para saber de qué eran los elementos robados. Facturas con números, con números de las cubiertas que se veían, que figuraban en la factura. Aún así, no lo hicieron. Me vaciaron la casa, no tengo nada. Me dejaron la heladera, el lavarropa y las camas vacías. ¿Cuándo fue el último robo? El domingo a las 22.30. La verdad que uno tiene que hacer hasta el trabajo de campo de investigación, porque la policía puede acceder hasta cierto punto, porque todo queda en brigada, queda todo en poder judicial para hacer las investigaciones correspondientes. No se entiende cuando vos entregás de llano todo, ubicación, domicilio, teléfono, cuando ellos tienen la ventaja de la herramienta de un proceso experimental que pueden hacerlo. Son siete móviles nomás para toda la cantidad de Arguello que es. Entonces tampoco tienen personal la policía. Y si la policía tiene que hacer un procedimiento, primero le tiene que preguntar a la unidad judicial. Entonces todo es burocracia, todo es política. No vemos patudaje nunca, ni de noche, ni durante el día. Absolutamente. No los veo ni acá, ni en las Rícaros Rojas. Nosotros vivimos un poquito más adentro de las Rícaros Rojas, pero no, no vemos patudaje. Acá no hay más paz. No tenemos seguridad, no tenemos nada. Tenemos miedo cuando llegamos, no sabemos con qué nos van a encontrar. A mí me subieron por acá, subieron la escalera y me robaron la bici, esa escalera larga de aluminio. ¿Cómo la hicieron? No sé. Así que no hay vida.